Durante una jornada de gobierno que incluyó la participación de autoridades en la inauguración de la Expo Canin de Yú, el ministro de Agricultura y Ganadería, Denis Litchi, manifestó el compromiso del gobierno de brindar seguridad jurídica e inversiones agropecuarias, instó a los empresarios a que apuesten al país. Hemos visitado un puesto de salud, hemos entregado créditos a pequeños productores, se han entregado becas a jóvenes y se ha firmado el convenio para terminar la costanera de Salto del Guairá, financiado por la Itaipúi Nacional. El ministro también se refirió a las demás actividades desarrolladas por el jefe de Estado Mario Abdo Benítez en el departamento de Canin de Yú. Le pedimos que se animen a los inversionistas, que apuesten a este país, que apuesten a esta región, que apuesten a la producción. Este gobierno se compromete a darle la seguridad jurídica, cuidar de la macroeconomía, como lo viene haciendo, para que permitan ser predecibles las inversiones que vienen realizando o que se estarán realizando en esta región. El presidente de la República también aprovechó la oportunidad para verificar la construcción de viviendas sociales para unas 44 familias de Salto del Guairá. Además participó de la rehabilitación de un puesto de salud de la zona, entregó sillas de ruedas, entre otras acciones. Es importante destacar también que a fin de observar los trabajos de mejoramiento de la conectividad vial en las zonas rurales, el mandatario visitó la zona de obras en el tramo Colonia La Paloma-Santa Clara, también en el departamento de Canin de Yú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!